Te voy a hacer feliz Cueste lo que me cueste Te voy a hacer feliz Porque tú lo mereces Y ya no seré aquel Vagabundo es titano Y así como un gorrión Beberé de tu mano Y a ti me entregaré De cuerpo y alma entero Seré tu perro fiel Amante y compañero Te pintaré un color Para cada mañana Y en cada amanecer Sabrás bien quién te ama Y vamos a volar Entre sábanas blancas Tienerás de mis sueños Conocerás el alba Y así no haciéndonos Adiante sostenemos Recorreré tu cuerpo Me dormiré en tus senos Te voy a hacer feliz Porque tú lo mereces Porque tú lo mereces De cuerpo y alma entero De cuerpo y alma entero Seré tu perro fiel Amante y compañero Te pintaré un color Para cada mañana Y en cada amanecer Y en cada amanecer Sabrás bien quién te ama Y vamos a volar Entre sábanas blancas Y en cada amanecer Y en las de mis sueños Conocerás el alba Y así no haciéndonos Adiante sostenemos Recorreré tu cuerpo Me dormiré en tus senos Te voy a hacer feliz Porque tú lo mereces Vamos a volar Entre sábanas blancas Vamos a volar Entre sábanas blancas Y en las de mis sueños Conocerás el alba Y vamos a volar Entre sábanas blancas Y a ti me entregaré Me entregaré En vida, cuerpo y alma Y vamos a volar Y así es una entrega total Conocerlo de darnos que amar Y así tenerte Y poder tus labios besar Y vamos a volar Entre sábanas blancas Y me aumenta el deseo Hacia ti Al saber cuánto me amas Y vamos a volar Entre sábanas blancas Recosado en tu lecho Sentiré entre tu pecho el amor Amándose en la costa Amándose en la costa Bien feliz Bien feliz Bien feliz Entre sábanas blancas Y vamos a volar Y vamos a volar Entre sábanas blancas Y vamos a volar Y así tenerte Y así tenerte Poder abrazarte También tu pecho apretar A volar Entre sábanas blancas Y en el as de mis sueños Conocerás de mi alma Música 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 Música